Nunca tené tu amor, nunca tené tu amor Tengo que ser fuerte, ya crecí lo suficiente Me choqué cuarenta veces y aprendí Al menos esto creo que aprendí Que sobre la tierra, aunque pise barro y mierda Tengo que quedarme quieto en un lugar Donde ya nada puede hacerme volar Pero nunca tené tu amor, nunca tené tu amor Nunca tené tu amor, nunca tené tu amor Pasaron muchos años y ya nada parece extraño Tengo un día bueno y otro de terror Hasta el cansancio nada fue un error En los pies sobre la tierra, aunque pise barro y mierda Tengo que quedarme quieto en un lugar Donde ya nada puede hacerme volar Pero nunca tené tu amor, nunca tené tu amor Nunca tené tu amor, nunca tené tu amor Sin hablarte, sin tocarte con la música Otra parte, sin probarte una nueva droga Sin poder cortar la soga Sin pasar perro ni gato Y darte guerra por un rato Sin creerme Don Quijote Sin mostrar mi nuevo dote Sin regalarte diez joyas que te pintan Y de huellas sin comer los mequillones Sin mostrarte los millones Sin hacerte cien canciones Así nunca, 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 nunca Nunca tené tu amor Así Nunca tené tu amor Nunca tené tu amor Así Nunca tené tu amor Nunca tené tu amor Nunca tené tu amor La azúcar, la azúcar